No, Mironer nos está poniendo huevo. Me parece que realmente no pueden tener tanta displicencia en este momento cuando estamos en una semifinal. O sea, estos partidos no se juegan, estos partidos se ganan. Esta hinchada es muy sufrida, yo no sé por qué cada partido tiene que ser un calvario, un tormento. Bueno, estamos como dormidos, entramos confiados con el marcador que traemos. Cinco minutos más tarde. Ya Millonarios lleva la serie 4-2. En este momento es el mejor club de los Millonarios que vamos a poder ganar esa copa. Y la copa Águila también, señoras y señores.